Buenos días campeones, estoy hablando con la cámara, que nada estamos aquí el segundo día de ruta entonces nada vamos aprovechar que yo vivo muy cerca de los Montes de Málaga para hacer un episodio la carretera de los Montes de Málaga que va desde Fuentoyeta que está un poquito más para abajo hasta Colmenar y son todos curvas, unos 40 minutos de curvas y de vistas espectaculares y después iremos al local de Antequera porque este señor ha habido muchas veces a Málaga pero nunca ha ido a Antequera. ¿Verdad que sí? ¡Ya va de balón! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí están todas las ventas típicas de Málaga! Todas las ventas con comida auténtica, genuina, malagueña Platos de los Montes Con chorizo, patatas, huevos, morcilla y lomo ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Uh! Hay muchas aquí durante todo el recorrido de la ruta y os puedo aconsejar la venta... Esta que vamos a pasar ahora, que se llama trepa olla, ¿vale? Esta, no la aconsejo porque la reformaron hace poco y ahora es todo muy mixta, ¿vale? Muy preciso, decorado y tal, pero la comida no es muy buena y es poca cantidad, así que... Este es el Ventorrillo Santa Clara, donde te ponen de comer una paleta de cordero asada con su patalo pobre que flipan Entonces el Ventorrillo Santa Clara siempre vengo Lo malo que hay aquí es que tiene mucha gente y hay mucho ruido, muchísimo ruido Pero los precios son muy populares y se comen bien Pero si tú me hablas de comer ahora, mientras estoy cuidando la moto, tengo hambre y no puedo cuidar más Voy a comer Vale, el Minami dice cuidar porque... Claro, italiano Se dice conducir ¿Vale? Vale Aquí viene una curva cerrada, ¿vale? A la derecha Si Tenemos un camión Esa curva me acuerdo de una que hicimos en la Transpirinaita En donde se me puso la moto en nulo Jajaja 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 Esta es la venta de los 3.5K, también es muy bueno para aquí para comer Entra aquí, diferente de los montes, hay un parking también, se puede aparcar y está muy bien. ¿Esto lo conoces? Esta no la conozco, pero aquí a la izquierda se puede coger un camino. ¿Alí? Si, de tierra. Que te va a llevar hasta el hotel Lumaina, que es un hotel que está dentro de Monmonte. ¡Lindo! Dentro del bosque. Aquí es parada obligatoria. Ahí se ve toda la ciudad de Málaga. Bueno, le falta la parte este. Pero desde aquí se ve hasta Benalmágena. Y aquí está la abuela de Emiliano. Una Tiger 855 del 99. Que compró el día antes de embarcarse. 4 o 5 días antes de embarcarse para España, la compró. No sabía ni si andaba. Y te ha hecho más de mil kilómetros para llegar aquí a mucho más de mil kilómetros. Túnel. Sí, ahora este túnel y el siguiente, si tú lo ves en el mapa, parece como si... hiciera un rodeo para dibujar un lazo. Un lazo. Lo ves en el mapa y dice, no me cuadra esto, no me cuadra. Porque claro, el túnel pasa abajo, la curva, esta curva ya, va dibujando el lazo. Y ahora vamos a pasar exactamente por encima del túnel donde estábamos antes. Otro túnel. Como escribimos. bueno, lo que te gusta no? mucho, esta montaña de Málaga siempre desde la primera vuelta es un recuerdo maravilloso para mí, mi primer viaje con motos aquí en España ya lleva unos cuantos no? tengo, no recuerdo, ocho años tú tenías la Honda, el CP? si en realidad yo me compré esta moto por culpa de mi llano mi moto iba a ser una Benelli TRK 502 y venía de una Honda CB500X y la vendí porque básicamente era demasiado pequeña para mí pero cuando le dije que iba a cambiar la Honda por una Benelli me dijo estás loco vas a cambiar una 500 una Honda por una Benelli 500? no tiene sentido aunque la verdad que la Benelli era cómoda lo que pasa es que el motor no, no daba mucho de sí el motor era un 47 caballos, un bicicleta en paralelo pero la verdad es que vibraba mucho ya a 120 estaba vibrando como un demonio pero dije bueno, yo no la quiero para autovía, yo la quiero para rutear, para rutear, para ruta yo iba dispuesto a comprarla pero luego ese sujeto me hizo cambiar idea soy un mal amigo eh si, me hizo gastar 13.500 euros cuando uno se calienta ya ah cuando uno se calienta al final delante cuando uno se caliente cuando uno se caliente cuando uno se caliente tiene una buena piedra tal vez cuando uno se caliente Pero si se siente más, no podemos hacerlo de pie a pie. Ok, vamos a ver el hotel Humaina, nos vamos a meter un poquito más dentro de lo que es el monte. La verdad que las vistas desde aquí son muy bonitas. Joder, me ha dado una avispa en todo el casco. Chiclista, chicliste. Ok, a la derecha. 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 Después vamos a bajar por ahí un rato. Te enseño un mirador. Que hay. Que está este hotel? Aquí abajo. Imagino llegar a la derecha de noche. Y esta es la manera más fácil de llegar al hotel. Ah, bien. Antes te enseñé, cuando había una venta, dije aquí a izquierda hay un camino que te lleva al hotel. ¿Por qué? Pues este camino lo hice yo con esta moto recién comprada. Y es fácil, vamos. No tiene ninguna complicación. Lo que pasa es que no tengo muy claro. Creo que no se puede hacer en moto, eh. Aquí acabo de hacer una misión de... De... Algo que no se puede hacer. Creo que hay una prohibición o algo así. ¿Tienes problemas con el estómago, el estético? Sí, está diciendo que para combatir el estreñimiento, pues café solo de Málaga. Disculpe, pero yo soy italiano y vamos a expresar. Porque el amigo aquí tiene neumáticos. No ha cambiado ni los neumáticos. Ni los neumáticos cambió. Tiene neumáticos de 2010. Sí. Sí. Después será bien. Aquí, ¿vale? ¿Eso? Sí. Aparca aquí. Ahí va. Hotel Humaina. Tres estrellas. Molto Humaina. Si quieres... Si quieres tranquilidad, este es tu sitio. Y mira por donde he venido yo. Por este camino. Se está abierto. ¿Eh? Se está abierto el parque. Sí, sí. Está abierto. Está abierto. Pues... Cerrado. Sí. Está cerrado. ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah!